Pedro Sola no soporta el escorpión dorado Pedro Sola decidió retirarse del set de Ventaneando tras un nuevo encontronazo con Alex Montiel más conocido como el escorpión dorado este último reconocido youtuber hizo una aparición en el programa conducido por Patty Chapoy desatando una vez más la polémica entre ambos desde el año 2021 Sola ha dejado en claro su desagrado hacia el influencer prefiriendo evitar cualquier tipo de interacción con él esta antipatía se manifestó claramente durante la última emisión de Ventaneando cuando Montiel llegó al programa para promocionar su próximo proyecto en TV Azteca círculo del 1% la presencia del escorpión dorado generó revuelo en el estudio especialmente por los comentarios despectivos de Pedro Sola quien ha titlado al youtuber de Barbaján de Cuarta ante esta situación Sola optó por retirarse del foro dejando su silla vacía hasta que Montiel abandonara el set el conflicto entre Pedro Sola y el escorpión dorado no es nuevo y tuvo sus inicios en noviembre de 2021 cuando el youtuber visitó las instalaciones de TV Azteca para una grabación durante ese encuentro Sola expresó abiertamente su descontento hacia Montiel recordando que en el pasado había conocido a un Alex decente a diferencia del personaje que interpreta en línea desde entonces los roces entre ambos se han vuelto públicos con intercambios de comentarios ásperos en redes sociales y en los medios de comunicación uno de los momentos más tensos fue cuando el escorpión dorado respondió a los comentarios de Sola a través de su canal de YouTube criticando sus acciones pasadas y cuestionando su popularidad este enfrentamiento que ha mantenido en vilo a los seguidores de ambos personajes refleja una rivalidad que parece no tener fin alimentada por diferencias personales y desacuerdos públicos en otros temas Peso Pluma rompe el silencio sobre paso por centro de rehabilitación y asegura estar loco ¿Quieres escuchar lo que dijo? Los detalles a continuación оч Lo que no 제 ¡P hastaATATATATATATATAT! ¿Qué y